Ay, Juan, ay, Juan, así que mira tu Ay, Juan, ay, Juan De repente yo iba a quedarme solo No, no, te vas, te equivocaste La vida te da más Mucho más Sin bailar de más Te equivocaste cuando te fuiste esa mañana Que de repente iba a quedarme solo No, te vas, te equivocaste La vida te da más Mucho más Y además Tocando Dos Dos Y lo que queda por vivir Lo voy a disfrutar Yo le voy a descargar A mi libertad Igual de tu Igual de tu Vamos Así ya no llega Llegas tu Ok Vamos Llegas tu Vamos Llegas Pero la mía me moriría Y la regla I don't know I don't know what I do to it I don't know Así soy yo Te equivocaste Completamente Porque yo me relajaba Con distintas melodías Igual Me interro Como tú I don't know Así soy yo Tu actitud A promocarme A mi libertad 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 Así soy yo Yo te creíste tú Que yo podría perder Yo gané de experiencia Permítanme un hijo De la paz en mi libertad A 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 mi libertad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!